Hola, bienvenidos a DeMarco. Mi nombre es Marianela y en esta oportunidad quiero presentarles esta silla de excelente calidad, línea Petra. Como podrán observar, contamos con dos modelos, la silla Petra estándar y el modelo con pupitre. Cualquiera de las dos presenta una altura total de 72 centímetros, 45 centímetros de altura al asiento, 53 centímetros de ancho y 43 centímetros de profundidad. Su diseño ergonómico y moderno permite su uso de manera muy cómoda. Cuenta con asiento y respaldo en polipropileno inyectado de alta calidad en color negro, así como también una estructura metálica que define y refuerza las patas y el cuerpo de toda la silla. Su terminación, en el caso del asiento, es un fino acabado rugoso antideslizante. El respaldo presenta pequeñas perforaciones con forma de triángulos para una mayor ventilación y en sus patas regatones plásticos para no rayar los pisos al mover o trasladar la silla del lugar. El modelo con pupitre es exactamente el mismo, solo que tiene como agregado la mesa, la cual puede disponerse tanto del lado derecho como del lado izquierdo para una mayor comodidad de diestros y de zurdos. El pupitre de madera fenólica multiplaca es rebatible, de esta forma es posible acceder o salir del asiento con facilidad. Sus dimensiones están pensadas para trabajar tanto con cuaderno como cuadernola. Por último, quiero comentarles que cualquiera de los dos modelos son apilables. De este modo, podemos ahorrar espacio y mantenerlos de forma ordenada cuando se dejan de usar. Si desean conocer más acerca de este u otros productos, pueden visitar nuestro showroom en la calle Yaguarón 1828 o bien hacerlo a través de nuestra web www.demarco.com.uy. Y recuerden que de Marco transformamos el espacio.